a esta santa misa, al medio de comunicación, el norte hoy, al movimiento 40 días por la vida, a Emita que nos acompaña con los cantos. Es una tarde de, hemos tenido ya dos días, ¿verdad? Y un profundo dolor porque vuelve a repetirse esta escena en nuestro municipio de Roldanillo hace dos años, también cerca al lugar donde fue encontrado el cuerpecito de María de los Ángeles, como he querido llamarla. Volvemos a encontrarnos con esta realidad tan triste y lo que más nos duele es las condiciones en que fue hallado, repito, el cuerpecito de esta pequeña que ya era completamente una criaturita de Dios, su cuerpito totalmente formado, de pronto de unos ocho, nueve meses, nueve meses. También agradecerle a una persona o a unas personas que estuvieron pendientes de todos estos trámites que había que hacer con fiscalía, con policía, con los unos, con los otros. Darles las gracias porque se apropiaron de esta realidad que desgarra el corazón, pero que tiene que llevarnos a todos nosotros como iglesia a replantearnos, a redescubrir el sentido de la vida. No conocemos detalles de la muerte de esta pequeña, pero repito, las condiciones en que su cuerpito fue hallado es lo que nos toca el alma. Y en la iglesia nosotros somos defensores de la vida, siempre. Y es lo que tenemos que anunciar. En la familia hay que enseñar el amor a la vida y por la vida. Es en la casa donde uno empieza a descubrir el amor por la vida como un don de Dios, como un regalo de Dios, como gratuidad de Dios. Aquí no estamos hablando de un aborto, pero es una criatura que nació. Y es doloroso. Las mujeres que quieren ser mamás. ¿Cuántas mujeres que se acercan? Padre, rece por mí. No he podido quedar embarazada. Quiero ser mamá. Quiero ser madre. Tengo mi esposo. Queremos y soñamos con un hijo. Y no hemos podido. Y sueñan. Y se les vuelve como algo doloroso. Agotan todos los medios. Y no. Las que pueden serlo, muchas de ellas no quieren serlo. Entonces, queridos hermanos, es como ese conflicto, ¿verdad? Que se genera entre las que quieren y no pueden y las que pudiendo no desean ser madres. Nosotros tenemos que, y yo quiero invitarles para que todos nos comprometamos en hablar más de la vida como un regalo de Dios. En anunciar el don de la vida como el regalo más grande que Dios nos ha dado. Cuando nos encontremos con aquellas parejas que quieren ser padres, cuando nos encontremos con aquellas parejas donde ella está embarazada, cuando nos encontremos también frente al dolor y la enfermedad, no solamente del anciano, sino en cualquier edad o momento de la vida, vamos a sembrar y a esparcir las semillas por la vida. Que se ame la vida, que se respete la vida, que se defienda la vida. Eso es lo que más queremos y anhelamos, porque Dios lo que nos ofrece es vida. Yo he venido a traerles vida y quiero que sean abundancia, lo dice el Señor. Yo les ofrezco vida y quiero que la tengan en plenitud. A la mujer samaritana le dijo, hace unos domingos que escuchábamos, yo te ofrezco un agua que te da la vida verdadera, plena. ¿Qué es lo que nos da el agua a nosotros? Vida. Sin el agua no podemos vivir y el Señor quiere ofrecernos esa agua que es el mismo, el agua de la eternidad, el agua que salta, como dijo Él, hasta la eternidad. Entonces, queridos hermanos, hoy con esta Eucaristía yo quiero que hagamos un acto de reparación, de reparación. Porque no solamente es aquí, es una escena que hemos visto en muchos lugares, que nos duele porque lo vivimos aquí en carne propia, ya aquí, teniendo enfrente el cuerpecito de María de los Ángeles. Lo tenemos aquí, pero esto sucede en muchos lugares, en muchos lugares, el destrezo a la vida, por lo que sea, por ignorancia, analfabetismo, no sé, habrían de pronto no, pensarían tantas razones, pero es que vida es un cuerpecito que Dios formó en el vientre de una mamá, de una cultura mamá, de la que iba a ser mamá. Ya la persona no puede decir, soy mamá, no sabemos si la criaturita nació sin vida, no, no, y ahora no se trata de mirar detalles y darle vueltas y vueltas, no, pero también hay que pedirle al Señor por la persona que llevó en su vientre durante todos esos meses a esta pequeña. ¿Qué será de ella? No tengo ni idea, seguramente no tenemos ni idea, dónde está, cómo se encuentra, pero cuidamos la Señor por ella, para que haga un acto de reparación, para que sane su alma. No sabemos en qué condiciones está y qué otras personas pueden estar detrás de ella, un compañero, un esposo, no sé, no tenemos ni idea, pero que estos actos no los volvamos a tener en ningún lugar del mundo, que no los picamos en roldanillo ni en ninguna parte, porque nos duele y nos parte el alma. Que no se repitan estas escenas que rompen y dañan el corazón, porque dañar el corazón es ese dolor que nos genera esto, porque es muerte, es muerte. Y el corazón de Dios, el corazón de Dios, el corazón de María, si hay un corazón, y por eso estamos en la semana donde pensamos en la Virgen de los Dolores, mañana viernes, pensaremos en la Virgen de los Dolores, el llanto de tantas mamás, el peso de la culpa de tantas mamás, o de mujeres que pensaron ser mamás, o que por cualquier circunstancia, sin pensarlo, quedaron embarazadas y despreciaron el don de la vida. Es el llanto de María también, el llanto de la mujer que sufre por la muerte de un hijo, en circunstancias violentas, la mujer que fue esposa y que también llora, la muerte del esposo, sobre todo en situaciones violentas, que desgarra más el alma. Cuando la muerte es natural, fruto de una enfermedad, yo pienso que el dolor es otro, ¿verdad? La intensidad del dolor es otro. Entonces, queridos hermanos, que el Señor perdone todos estos atropellos contra la vida humana. Amemos nuestro cuerpo, valoremos nuestro cuerpo, llevemos y semperemos la cultura del cuerpo como santuario donde habita Dios. Los cristianos, los cristianos tenemos que ver así, nuestra existencia y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un santuario de la vida. Cuando veo a estos pequeños, cuando veo a esta persona con esa pequeña en sus brazos, cuando veo también a esta mamá, cuando veo a otra pequeña allí, ¿qué alegría nos producen los niños, las niñas, verdad, que van creciendo y hoy día con tanta picardía que hay que controlarlos un poquito porque a veces van acelerados, fruto de la cultura nueva que estamos viviendo, pero como esas vidas humanas se convierten en un don maravilloso de Dios. Y también pienso yo, se me ocurre en ese momento de pensar en tantas abuelas que vuelven a ser mamás, a veces dice uno, padre sabe, me llegó este clientecito en el mejor momento de la vida, cuando me sentía sola, enferma, no me importa volver a ser mamá, y a veces bastante alcahuetas, esas abuelitas. Pero, ¿qué pasa? Ese pequeño, esos pequeños, le devuelven a esa abuela vida, ganas de vivir, deseos de vivir, así terminen cansadas, rendidas, con los piecitos luchados, de haber lidiado toda la jornada con los pequeños, pero ellas se van al descanso y todavía manitas despiertan, de nuevo con la alegría de ver esa vida que está creciendo, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que nos perdone primero por tantos atropellos contra la vida, que esto no vuelva a ocurrir jamás, que no lo sigamos viendo en ningún lugar del mundo, y menos en nuestro municipio de Rosmanillo, donde amamos tanto la vida. Que las familias se comprometan a ser maestras y escuelas de la vida, que la iglesia siga siendo defensora de la vida, y esa tarea que es nuestra, es de todos, es mía y es de ustedes. Vamos a sembrar fe y esperanza allí donde nace la vida, donde está la vida por nacer, ¿verdad? Que Dios nos acompañe en esta lucha y en esta tarea de defender la vida. Que Dios nos conceda la gracia de la eternidad, que Dios nos dé la dicha de poder pasar un día de su presencia, el que viera ofrecernos vida en abundancia, vida plena. María de los ángeles, pues no alcanzaste a disfrutar del don de la vida. Con las circunstancias de el siglo, pero le damos gracias a Dios, porque quiso manifestar su perfección y su bondad, dándole a esta pequeña ese cuerpecito, ¿verdad? Que huele alto hasta pequeña, que huele alto María de los ángeles, y bueno, es un angelito en el cielo, que puedas interceder también, porque no me digo así, por esta humanidad, y que podamos entre todos ir destruyendo esas sombras de muerte, que nos agobian, que nos llenan de tristeza, y sobre todo en circunstancias como esta. Gracias a ustedes para acompañarnos y continuo celebrando esta Santa Misa, que no se celebra por el alma de los ángeles, ¿no? Porque era una pequeña recién nacida, no tenía el bautismo, no tenía el uso de razón, bueno, por esta circunstancia, porque es un angelito, así de sencillo, la quiero ofrecer en reparación por el daño que se ha hecho a su cuerpecito, a su vida, no condeno ni mucho menos, y que tengamos presente en esa oración a la persona que en su vientre, durante esos meses, permitió que se ingestara esa vida. ¿Qué sucedió? Es lo que no sabemos. Dios sabe, y la persona que tuvo esta pequeña maravillosa sangre es en su vientre. Que Dios tenga misericordia y se ampliade de esta humanidad. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin fecha y hogar, por los manos sin fecha y hogar, y ofrecemos el vino y el paz. Amén. 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 Sobre la maldad, sobre la de amor, pan y pido será después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, en tu bondad este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder inefable de la cruz, resplandece el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, santo eres en verdad Señor, puente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la evolución de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.